Por saludar al cuerpo inerva Algo vio de la piel Yo lo sé tía Lo único que se dice, ¿no? Es que siento lo mismo que le dije a mi hermana hace dos noches Cuando tú entregabas tu cuerpo a la eternidad Recién entiendo cuanto te he querido tía Así comprendo cuánta falta nos tenías que hacer a partir de esos instantes Y saber que aquello que nos diste en algún momento de la vida Han sido lecciones gravitantes en este mundo Porque así nos has hecho A mí, a mis primos, a mis hermanos Con tu disciplina tan dura Con las cosas que hiciste con nosotros Pero que nos sirvieron para ir formándonos a través de los tiempos Y ser lo que ahora hemos llegado a ser Por eso tía Solamente hay agradecimientos en nosotros Solamente hay deseos de saber de que El sufrimiento Ha sido bastante duro Como en el poema de Guaguina Creo que podríamos decir Oh capitán, mi capitán Que el espantoso viaje ha terminado Ha terminado el espantoso viaje tía Porque ya no sufrirán más Porque ya no sabrás de gran objetivo Ya no sabrás tú Qué cosa es lo caliento, qué cosa es lo frío Como diría el poeta Sino que al contrario A partir de estos instantes Ya estás tú Cenando en la mesa del Señor Y quiero pedirte tía Que me permita recordar todos los momentos tan hermosos que vivimos Cuando caminábamos o me llevabas de la mano apenas de 10 años Hacía un lugar tan lejano como en mi ferrillo ocultando Cuadal, Zapotal, Tolón Tantos lugares en donde llevando tu fantasía No nos permitías ir casa por casa para vender esos productos Y comenzar a alimentarnos Los momentos pasados contigo cuando Compartíamos con mis primas Y nos enseñabas Las lecciones necesarias Y cuando no aprendíamos Pues ahí tenías tú el despensado que nos permitía Recapitular nuestras vidas y continuar con lo nuestro Todo son historias, todas son vivencias nuestras Entre tú y nosotros Que es una vida bastante íntima Y lo más hermoso que hemos tenido que pasar Pero lo más hermoso que he vivido contigo tía Ni siquiera han sido estos momentos vividos Sino los últimos minutos de tu vida Cuando veía que mi hermana se acercaba a ti y acariciándote constantemente Le decía mamita linda cuánto te quiero Madrecita cómo te adoro Nosotros te queremos tanto porque tú nos has enseñado tantas cosas Mamita linda Mamita linda Y tú estabas en tu agonía constante Y tu dolor era a través de un vestido pequeño Que apenas era perceptible Y te quejabas constantemente Y tu dolor era continuo Y nos sentíamos constantemente nosotros En la profundidad de nuestro ser Roberto Roberto y yo Juntos ahí en esos instantes para hablar de nuestra suerte Y mi hermana comenzó a acariciarte la cara Y comenzó a acariciarte Tu boquita Y te echaba agüita Y constantemente te decía algo muy bonito Duerme mamacita Duerme mamacita Duerme mamacita Duérmete mi niña Y duérmete mi amor Y en esos instantes dormiste tía Y en esos instantes se me adelante Tú eres puro y hazme las estrellas Duérmete tía Duérmete Hydro Duerme mamacita Yon Duerme mamacita 1 Troja Tulijo Duérmete O ¿Alguien más quisiera agregar una paladita? Lo puede hacer en estos momentos. Creo que ya nos tomaron amigos cualquier de su tiempo. Pero aún así también decidió a su hermana de Tira